Saludos mis nuevos amigos de YouTube. Bienvenidos a este canal de Alt Sex Talk, donde vamos a estar hablando de sexualidad alternativa. Todo lo que incluye la sexualidad alternativa incluyendo el BDSM, la dominación, sumisión, relaciones de materias clavos, poliamor, etc. Así que bienvenidos. Esta es la versión en español. También tenemos una en inglés. Mi nombre es Master Taín. Yo soy puertorriqueño. Resido desde hace varias décadas en Estados Unidos, donde soy un educador en todos estos ministerios de Leder, BDSM y relaciones de Master y Esclavo. Yo me he dedicado a la educación por un par de décadas ahora y a través de este canal quiero llegar a ustedes, especialmente a mi gente latina, no solamente en los Estados Unidos, pero más importante en Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, España y donde quiera que haya latinos o personas que hablen nuestra lengua española o castellana. Y precisamente porque en muchos de nuestros países no hay grandes oportunidades de educación y esto me motiva a llevarles este canal con un poquito de información, que es lo que yo he aprendido en mi vida. Yo no tengo todas las respuestas, yo no tengo todos los conocimientos, pero quiero compartir lo que yo sé, que como ven en mi barba blanca he estado ya bastantes años en esto y lo quiero compartir con ustedes. Yo me paso también los inviernos en Costa Rica, donde participo y he ayudado a levantar la comunidad kinky en San José y cuando esté allá vamos a tratar de hacer programas de allá, incluyendo algunos de mis amigos y amigas de Costa Rica. Quiero que se sientan con la oportunidad de aprender sin miedo a averiguar quién es usted, por qué es kinky, cuáles son sus fetiches y eso es lo que voy a tratar de hacer durante mi participación y mis videos que espero estén semanalmente con ustedes. Les invito a que se suscriban para que tengan sus notificaciones de cuando ponemos los videos. Va a haber un playlist en inglés y otro en español. También mi esclavo va a tener una participación solo en inglés. Él va a hacer varias distintas cosas y lo pueden chequear los que saben inglés. Estoy muy contento de tener esta oportunidad a través de YouTube de llegar a mi gente y poder compartir mis conocimientos y mi interés. Si tienen preguntas, en cualquier momento, a través de un video, siéntase en libertad de mandarme un email, un correo electrónico. Mi dirección está en la información de la página del canal y posiblemente, si tengo bastantes preguntas, haré algunos videos contestándoles sus preguntas. Así que, por favor, espero que les guste lo que yo pueda ofrecerles. Les invito a que se suscriban y nos vemos muy pronto con el primer video.